Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Como todos los miércoles, a esta hora presentamos Facetas, junto a Periodismo en Cuarta Dimensión en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Una presentación para Cifredi Huña y Consultoría Contable y para Instituto Técnico Superior San Martín. Como siempre, miércoles, Periodismo en Cuarta Dimensión, doy la cordial bienvenida a nuestro dilecto amigo y colega, el doctor Alex Armando Urioste Mendoza, desde La Paz, Bolivia, quien da inicio a Periodismo en Cuarta Dimensión en este miércoles 10 de agosto del año 2022. Armando, bienvenido, buenas noches. Un saludo, Iván, y otro saludo a nuestros oyentes, a quienes ya se han habituado a vernos y escucharnos los miércoles, donde nosotros hacemos periodismo en cuarta dimensión. Conforme a la invitación que tú habías formulado en nuestra reunión anterior, vamos a tratar ahora de la posibilidad de que se vengan una serie de resultados de los arbitrajes internacionales donde se ha demandado al país. Y esto me da la ocasión de poner, digamos, en contexto el problema, haciendo que nuestros oyentes vean de que estos arbitrajes tienen antecedentes en tratados que firman los estados con cada una de estas empresas inversoras que vienen a cada uno de los países. comencemos diciendo entonces que el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, depende del Banco Mundial y su nacimiento se debe precisamente a esa serie de diferencias que se presentaban anteriormente y que no tenían una muy buena solución, especialmente para quienes se arriesgaban en invertir en nuestros países. Por eso mismo, considerando de que la firma de estos contratos era constante y que los inversores tenían desconfianza de los tribunales nacionales en cada estado, surge la idea de formar un centro donde se arreglen precisamente todas estas diferencias, lo que da lugar a que precisamente surja este organismo con ese objetivo fundamental de arreglar las diferencias entre los inversores y los estados miembros de digamos de la esfera internacional en Europa y también en Latinoamérica. por lo mismo a partir de 1985 cuando la crisis económica en el país se agudiza más o menos hasta el año 2000, el estado boliviano se ve en la necesidad de buscar digamos inversores, capitales extranjeros, capitales extranjeros que den una inyección a la economía boliviana a objeto de que se cure ese deterioro, si vale el término, para encarar una serie de proyectos en beneficio precisamente de la colectividad boliviana. Es así que nacen los TBI, que son los tratados internacionales que tratan precisamente de estas cuestiones relativas a las relaciones entre los estados y las empresas inversoras. Nuestro país de este modo, a partir de esa fecha, fue firmando una serie de tratados. Podríamos citar una infinidad de países en Europa, Alemania, Austria, China, Corea, en Asia también, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia. Y para hablar de nuestro continente, con la Argentina, con Chile, con Cuba, Ecuador, el Paraguay, Perú y México. Entonces, todos estos tratados arreatan, digamos, al Estado boliviano para que los inversores que vengan, tengan la posibilidad de garantizar sus inversiones y por lo mismo nace este organismo con objeto, como decimos, de resolver los problemas económicos del país. Es bueno también apuntar que el Congreso boliviano ha ratificado todos estos tratados que ha firmado nuestro país. Por lo tanto, tienen absoluta vigencia porque estos tratados se acomodan a lo que determina la constitución política del Estado. Con el transcurso del tiempo se vio que muchos de los países, por una serie de razones, incumplían estos contratos que habían tenido firmados. Por lo tanto, las demandas se multiplicaron ante este centro, significando ello de que se producían resultados desfavorables en cada uno de los presupuestos nacionales. Desde ese entonces, los estados denunciaron los tratados como primer paso. Y el segundo paso fue el denunciar estos tratados saliendo de la esfera de protección o para hablar, digamos, más propiamente de la esfera de la jurisdicción de este centro de arreglo de diferencias. Nuestro país, siguiendo el ejemplo de otros países, se retiró del CIADI. Sin embargo, es bueno establecer que estos tratados tienen una cláusula especial que se denomina cláusula de sobrevivencia, que significa que pese a que exista denuncia y que los gobiernos o los estados se retiren del CIADI, esta cláusula de sobrevivencia hacen que el convenio tenga vigencia por veinte, quince, diez y hasta cinco años posteriores a la denuncia de estos tratados. Por lo mismo, nuestro país se retiró muchos de ellos. Sin embargo, teniendo, gracias a esta cláusula de sobrevivencia, mucha vigencia, todos estos tratados, ha existido o existe la posibilidad de quienes han invertido en el país puedan demandar a Bolivia. Tú, en la anterior reunión, habías hecho referencia que se nos vienen una especie de lluvia de demandas y con resultados desfavorables. Esto, digamos, como una especie de introducción al tema, Iván. Por supuesto, Armando, es evidente, en el anterior programa habíamos referido, casi en el final, a que muy pronto, y eso lo dijo, por ejemplo, el señor Bonavena, que es un señor ahí que vive en La Paz, si no me equivoco, y que es un experto en temas de... Bonadona. Bonadona, sí, con las disculpas, señor Bonadona, que yo lo veo que es un experto en temas de seguridad social, y él la leía en un periódico que dijo que se viene una lluvia de este tipo de acciones en contra del Estado boliviano. De todo lo que has informado, estimado Armando, yo saco dos palabras que son claves para referirnos a esto, y el tema primero es la buena fe, la buena fe de la imagen internacional que tiene el Estado de Bolivia, y que lamentablemente ha sido opacado, ha sido restringido en los últimos catorce, quince años. Y el otro tema, siempre relacionando lo que te has referido, es el tema de la seguridad jurídica. Ese es un tema muy delicado, pero también muy importante, y que al parecer, en los últimos gobiernos, especialmente, y hay que decirlo así de frente, en el gobierno del movimiento al socialismo, este tema de la seguridad jurídica prácticamente ha sido echado por los suelos. Y eso es lo que me preocupa, y a la vez me llama la atención, o sea, que los gobernantes no hayan tomado en cuenta eso de la buena fe del Estado y la imagen que se proyecta. En este momento, Bolivia lo que necesita son inversiones, pero con el tipo de modelo económico que está llevando adelante el actual gobierno, eso va a ser muy difícil, porque siempre escuchamos hablar a los voceros del gobierno indicando que hay que ir a la reactivación, pero no entiendo qué tipo de reactivación va a haber cuando se está pretendiendo crear más empresas públicas, en detrimento, por supuesto, del capital privado, y en detrimento del propio Estado boliviano. Entonces, considero que de acuerdo a lo que tú has manifestado como una especie de introducción, las palabras claves acá son seguridad jurídica, que no están siendo respetadas, y ojalá, y ojalá que realmente no sean los montos, las cifras muy altas en millones de dólares, que el Estado boliviano tenga que pagar precisamente por esas malas nacionalizaciones, porque lo que se ha hecho es eso, es quitar el capital privado que se invirtió en Bolivia haciendo a un lado todo ese tipo de contratos a nivel internacional, solamente con un afán político, porque por ejemplo, hace algunos años teníamos la costumbre los bolivianos de que cada primero de mayo se nacionalizaban muchas empresas estatales. Ese es mi punto de vista, estimado Armando, al respecto. Perfecto, tú has hecho referencia a un término, nacionalización. Yo creo que ese aspecto vamos a tratarlo un poquito más adelante, porque todavía me toca arguir un poco más y aclarando, digamos, el conocimiento de todos nuestros oyentes y nuestros televidentes, indicando de que en materia de inversiones, dada la existencia de este centro, solamente el inversor es quien tiene la facultad de demandar. Los estados no pueden hacerlo, simplemente tienen la posibilidad de defenderse ante todas esas demandas. Primer aspecto. El segundo, las inversiones generalmente vienen a cubrir necesidades de los estados y concretamente casi todas ellas van a la atención de servicios públicos que van directamente en beneficio de la colectividad, de las poblaciones de cada uno de los estados. Esto hace que muchas veces exista tirantes en estas relaciones. Sin embargo, las mismas se mantienen en un buen nivel por el hecho de que también a los estados no conviene deshacerse, digamos, de estas coyundas, de estos nexos que se tienen con las empresas internacionales. Otro aspecto que también llama un poco la atención. ¿Quiénes atienden las demandas? Son consorcios de abogados especializados en la materia, porque es bueno apuntar que todos estos procesos son enteramente complicados y por lo tanto se necesita del concurso de profesionales especializados en estas defensas. Y estos consorcios atienden tanto a la parte demandante como al demandado. Imagínense entonces esto que a veces los estados siempre están en una situación de desventaja. Y finalmente tenemos que hablar de la posibilidad que tienen los estados de tener dos instituciones de defensa en el ámbito nacional. En nuestro caso, el procurador general del estado, la procuraduría, o también se llaman en otros lugares abogacías del estado. Son estas entidades que están encargadas de defender los intereses del estado. En el caso nuestro, tenemos información que es digna desde luego de que la procuraduría del estado tiene 12 años de vigencia en nuestro país. ¿Esto determinará que quienes conforman el cuerpo de asesores sean gente especializada? Mucho me temo que no, porque los resultados se están viendo. Inclusive esto rebasa de la jurisdicción, digamos, de la procuraduría y va hacia la cancillería del país, como a todas las cancillerías de los estados en el mundo. Ahí también se necesitan abogados expertos, gente profesional que sea muy capaz y experimentada para llevar adelante estas, la defensa de estas demandas. Ese es el panorama general entonces de la existencia del CIADI. Ahora, vayamos a profundizar el término en el que tú hacías énfasis, la nacionalización. Sabemos muy bien que generalmente, bueno, las nacionalizaciones son enteramente políticas, pretenden, digamos, responder a las exigencias de un electorado, del pueblo, de las mayorías nacionales, como se dice en cada uno de los estados. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad en los estados de que se produzcan estas nacionalizaciones, considerando de que precisamente las misas son perjudiciales para el interés económico del estado. Pero esta introducción, ¿qué significa? De que los estados necesariamente deben tener el cuidado de analizar cada paso que se va a dar con una nacionalización. Estudiar los pros y los contras al adoptar esta medida. Analizar fundamentalmente el aspecto jurídico y también el aspecto económico. ¿De qué manera favorecerá esta nacionalización al estado y de qué manera será, digamos, un punto negativo? Tu criterio, Iván. Bueno, hay una otra palabra que también es mágica y es clave. Responsabilidad. Primero, una responsabilidad política que debe adoptar un gobierno, una responsabilidad institucional y una responsabilidad legal. Reunidas esos tres tipos de responsabilidades, me imagino que un gobierno cuando asume el poder tiene que actuar dentro de esa óptica. El único momento en que se convence a la gente de que una nacionalización políticamente hablando va a ser satisfactoria a los intereses de las mayorías nacionales es en la época de elecciones. Y esto habla en líneas generales, no siempre de Bolivia, especialmente en países latinoamericanos. Es en la época en que se convence a las masas de que la vía de la nacionalización va a satisfacer los intereses del pueblo. Y más o menos es lo que está ocurriendo, está por ocurrir en Colombia, eso me adelanto, aunque se va a hacer también armando temas de otro análisis para otro programa. Ahora, yo pienso que de aquí en adelante, aún cuando estemos con el actual gobierno, porque este gobierno tiene que cumplir su periodo constitucional, pienso que los próximos gobiernos tendrán que hacer una especie de beneficio de inventario de cuáles son los procesos arbitrales en los que hemos perdido, si es que hasta ese entonces no se paga o se deja de pagar, y que se tendría que ver adelante con posiblemente otros planes que tengan esos futuros gobiernos para adoptar nacionalizaciones. Si se actúa con responsabilidad, me imagino que lo que Bolivia va a necesitar son inversiones extranjeras, no nacionalizaciones, no creación de empresas públicas, pero ese es un dilema, ese es un problema que tendrá que analizarse a futuro. Y luego, de acuerdo a lo que tú has informado, me parece que el tema de la procuraduría no ha estado bien manejado. Tú lo has dicho, abogados expertos, por lo que sabemos, por informes de la prensa han sido bufetes que se han contratado, y además las designaciones han sido estrictamente políticas, al calor político, como ocurre por ejemplo con el tema de la cancillería, donde no se está siguiendo esa casera que debería seguirse para que puedan asumir funciones en la cancillería. Ese es mi punto de vista, es un tema bastante interesante, pero también bastante complejo, y como decía al comenzar esta mi segunda locución, son tres tipos de responsabilidad, son las responsabilidad política, que tiene que relacionarse con la responsabilidad legal, y también con la responsabilidad institucional. Ahora, se abre la posibilidad de que el Estado, como tú decías, tenga de aquí en adelante mayor cuidado en manejar estos problemas, crear las empresas nacionales, internacionales, pero considerando la realidad actual, estaremos en la posibilidad de hacer que estas industrias nacionales se manejen eficientemente, la situación, tomando en consideración el contenido del discurso del presidente de la república, sería bonansible, pero han surgido críticas y con serios fundamentos de que solamente en el discurso se han tomado los aspectos negativos, positivos, y no aquellos negativos que están precisamente frenando la marcha de nuestra economía. Lo que hace falta, desde mi punto de vista, es un poco de responsabilidad. Nosotros de ninguna manera podemos safarnos de ese concepto de la globalización. Los Estados hoy en día son interdependientes, de ninguna manera actúan solitarios, entonces necesariamente tenemos que estar viendo afuera para buscar capitales que nos ofrezcan las mejores condiciones a objeto de que inviertan en el país. Lo que hace falta es que nuestros políticos, dejando a un lado la demagogia, traten de suscribir contratos enteramente favorables para el país. Es lógico que los inversores siempre van a ver y cuidar sus intereses, pero ahí mismo se pudiera establecer una especie de equilibrio de intereses, velando los intereses del inversor, pero también los del Estado. Por lo tanto, se impone un poco de responsabilidad ver las cosas de la mejor manera considerando el interés de la patria. Vayamos a esto que habíamos conocido en semanas anteriores. Tenemos que pagar 105 millones de dólares a la AFB previsión y debe tomarse en cuenta que al principio, cuando se procedió a la nacionalización, existía la posibilidad de arreglar el diferendo por la suma de 15 millones de dólares. ¿Dónde está la falla? En la falta de previsión precisamente de nuestros profesionales, de quienes manejan el Estado. El hecho de rehuir el bulto para no pagar 15 millones no significa que tenemos que pagar una centena. Por lo tanto, el país está enteramente perjudicado. Ahora, la realidad, de acuerdo a las informaciones a las que hemos tenido acceso, el país más o menos va a tener una lluvia de demandas en el orden de los 675 a 700 millones de dólares. En esto están involucradas una serie de empresas y de inversores extranjeros, refrescándonos la memoria, la inglesa Glencore, la empresa que tiene relación con la administración de Sobose, la Yankee Orlandini, la Zurich, la Gindal con relación al asunto del Mutum, la Shell con relación a yacimientos petrolíferos, la Dumont y la Copasa. Todos estos son, digamos, una especie de espada de Damocles que están encima del cuello del Estado boliviano. Por lo tanto, este es el momento en el que seguramente se ha hecho la contratación de estos profesionales que tienen estos consorcios. Pero lo mínimo que puede hacer la Procuraduría del Estado es tener un ojo vigilante sobre todo lo que hacen estos profesionales. No nos olvidemos en el famoso asunto de los 105 millones de dólares, que Previsión presentó un peritaje sobre el que se ha fundado la sentencia y tenemos conocimiento de que el Estado boliviano no presentó este peritaje. Otra situación que lleva a considerar aquello en lo que tú has puntualizado mucho, la responsabilidad funcionaria de todos quienes tienen la obligación de defender los intereses del Estado. Esa es la situación que me permito poner en consideración tuve. Gracias Armando. El tema primero, globalización. Ese es un tema que a mucha gente no le gusta escuchar y peor a nuestros políticos actuales, pero resulta de que Bolivia no puede ir en contramano. Bolivia tiene que ir económicamente en la dirección en que van otros estados. Y tú bien lo has dicho, los estados de la comunidad internacional no pueden relacionarse al margen de las relaciones diplomáticas, no pueden relacionarse solamente por temas de solidaridad, que es a lo que nos están acostumbrando desde hace 15, 16 años. El tema por el que deben relacionarse a los estados de la comunidad internacional son por las inversiones, por la necesidad económica, porque sabemos muy bien que Bolivia tiene muchas necesidades, pero no estoy diciendo que todo tiene que estar en la esfera privada, desde luego que no. Hay puntos estratégicos en los cuales siempre, por lo menos yo he aprendido eso, el estado tiene que tener el control, el tema de minerales, de hidrocarburos, etcétera. Pero eso no significa, como está ocurriendo en la actualidad, que nos hemos olvidado, o se han olvidado del tema de la globalización. Por ejemplo, estamos importando diésel, estamos importando hidrocarburos, nos hemos olvidado del tema del gas, no hay ya dónde hacer exploraciones, en fin. Entonces, es un tema que creo que los gobernantes no lo han entendido. Y el otro tema es de que esos montos de dinero que tú has manifestado y que prácticamente son deudas que a futuro tiene que pagar Bolivia, y no solamente por la mala defensa que ha hecho la procuraduría a través de los diferentes abogados, sino porque eso está escrito en los mismos convenios, en los mismos contratos que se firmó a través del estado boliviano con esos organismos internacionales. Yo pienso que la actual administración política del gobierno, y el nuevo gobierno, que tiene que emerger de las elecciones del dos mil veinticinco, que puede ser del MAS, puede ser de otro otro partido político, agrupación ciudadana, no sabemos, pero también ya tiene que tomar en cuenta que, como tú has dicho, hay una espada de Damocles, hay algo que va a perseguir, está persiguiendo al actual gobierno, y lo va a hacer con el futuro gobierno. ¿De qué se trata? Pagar esas sumas millonarias, porque de lo contrario, definitivamente la fe del estado boliviano caería al suelo, y eso va en contra de los bolivianos, porque ahora la gran mayoría de la gente, así para hablar en términos totalmente claros y sinceros, especialmente quienes perciben las rentas, quienes tienen relación ahora con la gestora, están muy asustados, y les sobran razones, porque es una millonada de dinero que se tiene que pagar a esas empresas internacionales, porque irresponsablemente los gobernantes de turno han nacionalizado lo que no debían nacionalizarse. Ese es mi punto de vista casi en el final de este periodismo en cuarta dimensión, que sale por una gentileza del Instituto Técnico Superior San Martín, y de Cifre de Huña y consultoría contada. ¿Qué opinas, estimado Armando? Una cosa más se me ocurre en este momento, digamos al margen del periodismo, pero dando intervención al abogado. Hay una figura que está, digamos, muy de moda en el campo del derecho, la conciliación. Esa es una figura que no sé que utilizando nuestros profesionales un poco de sagacidad pudieran plantear ante estos organismos, existiendo la posibilidad, por manejar una cifra, de pagar 50 millones, no se pudiera plantear a nivel de estos consorcios o directamente por la Procuraduría la conciliación de intereses. Esto, la conciliación, siempre significa dar una especie de paso atrás o paso al costado, si se quiere, para renunciar algo de los intereses que uno está persiguiendo. Por lo tanto, si habría la perspectiva de cancelar unos 50 millones, no se pudiera transigir en la mitad, un poco menos o un poco más, pero siempre defendiendo los intereses del Estado, esa es otra cosa que se me ocurre en este momento y que precisamente la sagacidad, la sagacidad profesional de quienes manejan estas entidades del Estado tiene que, digamos, ponerse a flote y hacer que efectivamente se defiendan estos intereses porque está de por medio el primero cuidar la economía del Estado y ante todo lo que tú remarcabas, la buena fe, la buena fe que debe manejar un Estado frente a sus relaciones, ya sea con otros Estados o también con las empresas inversoras. Creo que con esto hemos terminado, digamos, esto que ha sido también muy ilustrativo, objeto de que la colectividad conozca los entretelones de todas estas demandas que se tienen en contra de nuestro Estado y que es obligación nuestra defender por sobre todas las cosas. Gracias, estimado Armando. Prácticamente habríamos agotado un tema muy importante que hemos venido desarrollando desde los anteriores dos programas y hago votos porque quienes nos ven en Potosí, en La Paz, en Bolivia y en el mundo, tomen conciencia y tomen interés de que realmente la situación de Bolivia es muy delicada en el plano diplomático, en el plano internacional. Tu despedida, Armando, y haciendo votos porque el próximo miércoles en una nueva edición de Periodismo en Cuarta Dimensión, así con esa sinceridad, esa sinceridad profesional sobre todo, como abogados, como hombres de radio en algún momento lo voy a decir, estamos enfocando estos temas que conciernen a toda la colectividad nacional. Tu despedida, estimado Alex Armando. Lo que siempre hemos dicho, nosotros no nos creemos depositarios de la verdad, pero lo que manejamos es la buena fe en nuestras apreciaciones. No pretendemos perjudicar ni favorecer a nadie. Tenemos un superior interés, la colectividad, nuestros oyentes y el Estado boliviano al que todos nosotros debemos mirar como la niña de los ojos, porque hay necesidad de defender el superior interés de la patria. Gracias y hasta el miércoles que viene. Ha sido la participación del abogado y periodista Alex Armando Urioste Mendoza desde La Paz, Bolivia. ¿Y quién les habla? En Periodismo en Cuarta Dimensión, les damos las gracias y les invitamos a una nueva cita, con un tema candente de actualidad en el Periodismo en Cuarta Dimensión, el próximo miércoles de la próxima semana. Estuvimos por una gentileza del Instituto Técnico Superior San Martín y de Sirge de Güña y Consultoría Contables. Ha sido una presentación para Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias.